su total ganado. Exactamente. A mí me asustó esto lo que salió acá. Sí, correcto, son conceptos diferentes, pues, ¿no? Una cosa es decir, a ver, básico, ¿verdad? Es lo que se le va a pagar al trabajador por el trabajo que está realizando, ¿no? Pero sin embargo, ya el total ganado, por ejemplo, ya contempla el bono de antigüedad, como decía Rodrigo, contempla las horas extras, por ejemplo, sí o no. Y el líquido pagable, ¿qué será? Entrando un poquito en tema, ¿no? Es cuando se le hace el descuento ya de todo el total ganado, menos, menos, del impuesto de la ley de la AFP, el aporte nacional. Exactamente. El 12,71%. Sí, todo lo que se le descuenta al trabajador, ¿no? Como por ejemplo, puede ser los aportes laborales, que son las AFP. También está incluido ahí el descuento del RSIBA en el caso de que tenga, ¿no? Y algunos anticipos que haya tenido, ¿no? Y el sueldo neto. ¿Qué cosa? ¿Ariel? Eh, ya el neto sería el líquido pagable, es lo que termina ya. No, el sueldo neto, estimados jóvenes, el total ganado, por si acaso, menos, a ver si se acuerdan. ¿FP? Exactamente. Menos el descuento de las AFP. Ese es el sueldo neto, ¿ya? Porque en el líquido pagable, en el líquido pagable, entra más el descuento, más el anticipo, todo eso. Exactamente, ya es completo el líquido pagable, ¿no? Pero para efecto del cálculo del RSIBA, lo que ya se hace es solamente tomar en cuenta hasta cierta parte, ¿no? Por decir, el total ganado menos los descuentos de ley que se llaman, ¿no? Ese es el famoso sueldo neto y a partir de ahí vamos calculando lo que es el RSIBA, ¿no? ¿Y qué es el RSIBA? Vamos recordando un poco de contabilidad para no entrar en materia directo, ¿no? Estamos yendo despacio. ¿El RSIBA? ¿El RSIBA? Bien. ¿Qué más? A ver, es un impuesto que se le retiene al trabajador, ¿no? ¿Sí o no? Fíjense entonces, si decimos que es un impuesto que se le retiene al trabajador, ¿de qué estamos hablando? O sea que los trabajadores también pagan impuestos, ¿no? ¿Sí o no? Tal vez no todos, pero sí, de alguna manera, una gran mayoría, los que ganan arriba de cierto monto están obligados a pagar este impuesto con ciertas salvedades, ¿no? ¿Por qué les digo salvedades? Porque el gobierno nos permite hacer ciertos descargos, en este caso de las facturas, por ejemplo, para que no paguemos este impuesto, ¿sí o no? Por eso es que en las empresas muchas veces los trabajadores, ¿qué es lo primero que hacen cuando compran algo? Piden su factura. ¿Pero por qué piden una factura? ¿O para qué les sirve? Les sirve para que cuando le hagan su cálculo de su sueldo, no le descuenten este RSIBA, o este impuesto que se llama el régimen complementario al IVA, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace la empresa por decir si gana un trabajador 20 mil oliviano, por ejemplo, mensual? ¿Qué es lo que pasa con el trabajador en el caso de que gane 20 mil? Se le hacen ciertos descuentos, por un lado, se le descuentan cuatro salarios mínimos nacionales, que ya eso lo vamos a ver en la planilla tributaria, pero sobre la diferencia, el trabajador tiene la posibilidad, ¿qué es lo que debería hacer la empresa? Calcularle el 13% de impuesto, ¿ya? La alícuota del RSIBA es la misma que del IVA, del 13%. Entonces, la empresa actúa como agente de retención, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace con ese dinero? Le retiene al trabajador y paga al servicio de impuesto nacional, ¿listo? Pero tiene la salvedad del trabajador de que para que no le descuenten ese 13% de esa diferencia que va a tener, pueda él descargarse con factura. Todo lo que acumule dentro del mes o dentro de los 120 días antes de que haga el pago del impuesto, tiene la posibilidad de descargarse, ¿no? Por ese mismo monto que le van a descontar, o superior o inferior, hasta donde alcance, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Yo les pregunto, a ver, si un trabajador compra un vehículo y de ese vehículo cuesta, por decir, 300 mil olivianos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Le va a dar una factura, la empresa que vende los vehículos, ¿no? La autoventa, por decir, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar una factura por 300 mil olivianos a nombre del trabajador con su carnet del trabajador, ¿sí o no? Entonces, esa factura, ¿qué es lo que hace el trabajador? La guarda y la presenta a su empresa, ¿ya? Eso es lo que hace. ¿Para qué presenta a su empresa? Para que le sirva para su RSIBA, para que no le descuenten el famoso RSIBA, ¿no? Y si el trabajador gana por decir 20 mil al mes, entonces esos 300 mil olivianos ¿para cuántos meses le va a alcanzar? Para una gran cantidad de meses, ¿sí o no? ¿O será que solamente serviría para ese mes? No, ¿verdad? Entonces, lo que se acumula por concepto de factura dentro del de su crédito fiscal a favor que tiene el trabajador, le dura durante mucho tiempo hasta que se le extinga esa cantidad que tiene acumulado, ¿listo? Y así sucesivamente son varios términos que vamos a ir recordando en lo que respecta a esta materia. ¿Por qué? Porque ¿qué es informática aplicado? No es más que un recordatorio de lo que se hace en contabilidad, pero lo hacemos en la computadora, ¿ya? Después, por ejemplo, vamos a ver cómo se actualizan los impuestos. ¿Alguien me puede decir cómo se actualizan los impuestos? ¿Alguien me puede decir cómo se actualizan los impuestos? Lo que pasa es que ese impuesto que el trabajador va acumulando durante varios meses, ese impuesto se acumula en el caso de que, por decir, siempre o cada mes tiene de repente un saldo a favor. Entonces, ese saldo a favor que le va quedando, después de haber descontado el impuesto, no lo pierde, ¿ya? Entonces, al no perderlo, eso se va quedando para el siguiente mes para que siga descontando y el siguiente mes para que siga descontando, pero ese impuesto antes de utilizarlo en el siguiente mes se lo actualiza, ¿ya? Se lo actualiza en base a la UFB, así como actualizan los activos fijos, de la misma forma se actualizan los impuestos. ¿Listo? Ahí dicen una preguntita. Dígame. ¿Es seguro hacer ese cálculo en Excel? Lo que pasa es que a veces la página de impuestos, por lo menos en el, en lo que es el IVA y el IT, cuando la actualización, no siempre sale igual el cálculo que, que muestran ellos al que uno hace por fuera. Sí, es seguro, es seguro. Lo que sí hay que tomar en cuenta, y es muy importante, la UFB que corresponda a la fecha que estamos actualizando, ¿no? Porque a veces impuestos internos toman en cuenta una UFB, por decir, anterior o posterior a la que estamos utilizando, y ahí son las diferencias. Pero, en el fondo, lo correcto es que lo que le sale a impuestos internos también nos salga a nosotros. Por decir, lo que le salga a impuestos en su calculadora tributaria, por ejemplo, también nos tenga que salir a nosotros. La clave es tomar en cuenta las fechas correctas y la UFB de esas fechas, Dígame. Ok, gracias. Ya, bien, Ariel. Y, finalmente, tenemos lo que es la planilla de aportes patronales, ¿verdad? Que es donde la empresa hace el pago del seguro para el trabajador, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes que es la empresa la que hace el pago del seguro social obligatorio para los trabajadores, no? ¿Lo tenían clarito eso, no? Bien. Y después también vamos a hacer el cálculo de los beneficios sociales. ¿Cuáles son los beneficios sociales? La indemnización y el aguinaldo. Exactamente. La indemnización y el aguinaldo. Esos son los beneficios sociales. No que eso también se va calculando mes a mes, por si acaso, ¿no? Lo que hacen algunas empresas o las pequeñas empresas es hacer el cálculo a fin de año. Pero no es correcto. La norma de contabilidad nos dice que devenguemos tanto los ingresos como los gastos hayan ocurrido o no, sí o no. Bueno, entonces, en base a eso, si por ejemplo, dentro de un mes nos toca hacer el devengamiento del sueldo o del aguinaldo, ¿verdad? Sin importar si se haya pagado o no, igual nosotros tenemos que hacer el cálculo y tenemos que devengarlo, pues, ¿no? Así es que ese cálculo se lo hace todos los meses, cosa que cuando llegue el fin de año ya esté todo acumulado, calculado y listo para pagar, pues, ¿no? Sí o no. Bien, dicho eso, entonces, fíjense que son términos muy importantes que ustedes tienen que manejar, tienen que acordarse todo el tiempo, ¿ya? Porque eso va a ser su diario vivir de ustedes, bueno, cuando salgan profesionales o más adelante, cuando usted entra tal vez trabajando en algún lado, ¿qué es lo que van a hacer? De repente le dicen, a ver, Florinda Cáceres, venga, me va a hacer esta planilla de sueldo. Entonces, Florinda tiene que manejar los términos, ¿sí o no? Tiene que manejar los conceptos, tiene que manejar, tiene que aprender a calcular, tiene que saber y acordarse todo, cómo se maneja, qué hay que tomar en cuenta, qué no hay que tomar en cuenta. Y, por obvias razones, las fórmulas ya las tiene que saber aplicar, también tiene que poder utilizarlo bien el programa para que le sea más fácil realizar este tipo de cálculo. Muy bien, ahora vamos a compartir, vamos a compartir pantalla. Ya, esperen un segundito. Perfecto. Ya saben, les encargo su micrófono. Cualquier duda que tengan, me preguntan, lo activan y lo desactivan, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí está. Vamos a poner musiquita en la otra computadora. Bien, ahí está, por ejemplo, como pueden ver ustedes, una planilla de sueldo completa. Ahí está. Así, miren, amplia, ¿no? Miren esa planilla. Muy bien. Gracias. muy bien a ver, en esta parte de acá por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? vamos a borrar esto normalmente en las empresas ¿qué es lo que se tiene jóvenes? ahí está, normalmente en las empresas tenemos una gran cantidad de trabajadores ¿sí o no? por ejemplo, en este caso tenemos en esta empresa, la empresa CeraVol tiene una nómina de personal con 20 trabajadores ¿ya? ¿se puede ver bien ahí? ¿sí, verdad? bien, en esta empresa, por ejemplo, es un ejemplo que les hice para ustedes, se tienen 20 trabajadores de los cuales se ha hecho, por ejemplo se lo ha distribuido correctamente, como corresponde por cargo ¿verdad? a la sección que corresponde y colocando la fecha de ingreso esos son los datos básicos que se tienen que colocar en primera instancia en toda planilla de sueldo no podemos irnos directamente a la planilla antes de hacer la planilla tenemos que tener los datos básicos de los trabajadores, ¿sí o no? para poder empezar a hacer los cálculos, ¿correcto? entonces, en base a eso que comenzamos ahora el sueldo básico a cada trabajador normalmente no se le asigna arbitrariamente por decir, a ver al gerente bueno, nosotros aquí pagamos 25 mil al jefe de personal 15 mil ¿no? normalmente tienen una escala en todas las empresas ¿ya? por ejemplo se los clasifica por departamento o por cargo y en base a eso se les asigna un nivel salarial que tiene que tener cada uno y en base a ese nivel salarial es que se les hace el pago mayormente en las grandes empresas se lo maneja de esa manera a ver por decir como ejemplo a ver aquí aquí lo voy a hacer más grande en la universidad para que quede algo más claro para ustedes tenemos los cargos más importantes ¿cuáles son? el rector los decanos los directores de carrera y después tenemos los docentes y los administrativos ¿sí o no? correcto para que quede más claro ¿verdad? dentro de los administrativos tenemos los jefes de unidades tenemos los encargados y tenemos los auxiliares y después tenemos los que están como son los serenos el personal de limpieza etcétera ¿no? como por ejemplo les pongo para que tengan una idea más clara de qué es lo que estoy hablando ¿ya? porque es que les dije que se asignan niveles salariales para cada cosa por ejemplo el rector tiene el nivel uno es el que más gana podríamos decir ¿ya? y así sucesivamente se van asignando niveles los decanos nivel 2 los directores nivel 3 los docentes tienen nivel profesional que son nivel 9 los administrativos también tienen nivel 9 y los jefes de unidades pueden tener nivel 7 los encargados tienen otros niveles por decir un 12 este puede ser un 15 este puede ser un 20 este un 23 ¿no? y obviamente que dentro entre medio por decir aquí falta el nivel 4 5 6 7 y 8 con seguridad que aquí deben haber otras personas más que seguramente también tienen un salario intermedio ¿ya? pero estamos hablando de los cargos más importantes por decir todo lo que sean jefes de unidades ¿verdad? ya sea jefe de laboratorio jefe de contabilidad jefe financiero jefe de presupuesto por decir un ejemplo todo esto que son con cargo de jefe serían nivel 7 ¿ya? y los que son por ejemplo decano el decano por decano de ciencias contables decano de medicina decano de ciencia económica y así sucesivamente todos los que repiten cargos van a ser nivel 2 ¿sí o no? entonces los cargos que se repiten repiten el nivel y por lo tanto repiten el suelo ¿ya? es así como se maneja por decir aquí un rector ¿cuánto creen que gana? más o menos 1,20 mil 1,4 30,45 miércoles 45 no puede ser tanto antes era así ¿cuánto creen que gana? ¿está tú? gana hay una ley que salió en el año 2006 en donde ningún funcionario público podía ganar más que el presidente en esa época el salario del presidente era 15 mil olivianos entonces a todos los que están ahí en la pantalla se les puso con sueldo máximo 15 mil pero debido al incremento que tuvo el gobierno a partir de esa época el salario mínimo nacional cada primero de mayo hay un incremento salarial entonces como ha ido aumentando también ha ido aumentando los sueldos actualmente 24 mil olivianos ¿ya? los decanos por decir más o menos le voy a dar datos aproximados ganan 23 mil si hay varios decanos todos ganan 23 mil pues ¿no? los directores de carrera por decir ganan 22 mil bueno y ahí entramos a lo que son los docentes los docentes ganan más o menos 3 mil 2 mil 500 bolivianos ¿ya? por cada materia ya pues por cada materia seguro feliz seguro 2 mil 2 mil 500 de la semana no 2 mil 500 ganan por cada materia si tiene una materia la hora será la hora será feliz no 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 crean no todo es color de leche te cuento que va variando obviamente que les estoy hablando es un docente nuevo y por decir ese docente tiene 5 materias ¿cuánto ganaría? 12 mil 500 ahí ya cambia ¿no? y máximo pueden tener 5 materias ahora ¿qué pasa? ¿cuánto ganan un docente? si ese docente va adquiriendo antigüedad ¿no? va adquiriendo antigüedad y va subiendo de categoría en base a los cursos también que van realizando por eso que los profesores no nos quedamos por decir ahí con nuestro sueldito o conforme con nuestro sueldo ¿por qué? porque si queremos que aumente tenemos que estudiar más o menos lo mismo que pasa en el magisterio si el profesor del magisterio quiere incrementar de sueldo quiere subir de categoría ¿qué es lo que hace? tiene que dar examen ¿sí o no? lo mismo pasa en la universidad si el profesor quiere subir de categoría tiene que presentar documentos de qué estudio es que ha realizado entonces por eso es que los profesores si bien es cierto empezamos con una licenciatura editando clases después hacemos diplomado más diplomado hacemos maestría o hacemos doctorado entonces mientras más cursos postgraduales hagamos o mientras más cursos talleres seminarios asistamos mucho mejor para nosotros digamos como que tenemos la posibilidad de ir aumentando nuestra categoría pero si un profesor por decir no hace este tipo de cosas entonces con seguridad que siempre se va a mantener en ese sueldo ¿listo? no le digan a nadie así y así sucesivamente por decir un administrativo que tiene nivel 9 que es profesional ¿no? por decir gana un ejemplo 10.000 bolivianos ¿ya? un jefe de laboratorio que es nivel 7 este debería estar acá el nivel 7 debe estar encima de este este gana aproximadamente unos 12 unos 14.000 bolivianos todos los que son nivel 7 ganan lo mismo ¿no? y así sucesivamente entonces fíjense lo que estoy haciendo es tratando de que me entiendan por ejemplo de cómo se asignan los niveles todos los que son nivel 2 van a ganar 23.000 todos los que son nivel 7 14.000 y así los niveles que repitan van a ganar lo mismo ¿no? no sería correcto por decir que yo diga a ver este decano de contadoría es mi amigo bueno a él le voy a pagar 23.500 ¿no? a este de ciencia económica por decir no lo quiero a este le voy a pagar 21.000 no se hace de esa manera por eso es que asignamos niveles y tenemos que respetar como institución esos niveles ¿ya? entonces por eso es que el planteamiento de esta planilla está de esa forma también como pueden ver ustedes aquí hay 20 trabajadores y se le ha asignado un nivel a cada trabajador ¿no? en base a lo que paga esta empresa digamos como pueden ver aquí hay nivel 4 tenemos otro nivel 4 ¿cuántos niveles 4 hay? aquí hay otro nivel 4 ahí con amarillo fíjense todos los niveles 4 entonces tienen que ganar lo mismo ¿sí o no? no tiene que haber discriminación no porque sea mi amigo o mi pariente le voy a pagar más ¿ya? bien ahora veamos se tienen que manejar estos niveles en una tablita normalmente en una tabla parecida a esta ¿listo? ahí está ¿dónde están todos los niveles que pagan en la empresa por decir ahí está por ejemplo el nivel 1 veamos a ver quién es nivel 1 ahí está el gerente de la empresa ¿cuánto gana? voy a esconder unas cuantas filitas para que ¿sabían ustedes que en el Excel se puede esconder filas sin necesidad de borrar ¿no? para poder tener una mejor visualización y lo que yo haga dentro de esas filas escondidas igual se hacen en las filas escondidas fíjense voy a esconder de la fila 11 a la fila 19 a la fila 18 clic derecho esconder o ocultar ahora sí ya tengo una mejor apreciación de mi ¿sí o no? eso se puede ocultar una más una o dos más para que llegue hasta donde yo quiero no quiere decir que borré ya no estoy borrando estoy ocultando lo que yo haga al arrastrar mi fórmula igual va a rellenar esas celdas ocultadas ¿listo? ¿capitulco? posible entendido bien ahora veamos el nivel el primer trabajador el gerente ¿cuánto gana? vean la planilla abajo la escala salarial ¿cuánto había ganado? 15.000 15.000 muy bien después viene el jefe de personal nivel 4 ¿cuánto es? 6.000 6.000 aquí aquí lo voy a corregir un poquito este por así gana 35.000 este que gane 26.000 y este que gane nivel 3 18.000 este que gane 12.000 y a estos ya como dicen más estos más sencillitos que gane 4.500 3.850 y este que gane 2.000 3.150 para que no digan que pagamos poco con esta empresa bien con lindo fuera que sea así ¿qué tal esos suelditos? ¿se animan a trabajar ahí o no? dice el encargado de archivos es el fotocopiador ¿no? sí puede puede ser el fotocopiador puede ayudar a fotocopiar con este sueldo se puede con este sueldo ya conviene ¿no? bien entonces a ver ya ahí se ve mejor ¿qué opinan de esos sueldos? ¿les da para trabajar ahí en esa empresa o no? sí dicen claro a lo que están ahora eso está súper ¿sabían ustedes que se pagan esos montos pero les decía como que la norma es medio contraria ¿no? porque les decía el gobierno dijo que nadie puede ganar más que el presidente ¿no? pero ¿por qué en algunas empresas pagan esos sueldos? porque son empresas privadas no son públicas yo pienso yo pienso que por los sueños de antigüedad también que tienen porque son así no no en las instituciones públicas por ejemplo por más de que su bono de antigüedad por decir sea alto igual no pueden ganar más que el presidente le bajan a su salario básico y lo hacen cuadrar con su bono de antigüedad para que no tengan problemas pero no pueden ganar más que el precio pero hay hay empresas públicas que ganan estos sueldos por si acaso es verdad las empresas privadas no tienen ningún problema con el gobierno entonces les pueden pagar montos altos pero hay empresas públicas que tienen estos sueldos como por ejemplo Yacimiento Yacimiento como es declarada mediante ley una empresa estratégica que es la que genera recursos para el estado entonces ese tipo de empresas si pueden pagar este tipo de sueldo un gerente por decir en Yacimiento cuánto creen que gana que es una empresa pública pero como es declarada estratégica entonces gana mucho más que el presidente estamos hablando de 120.000 140.000 volviendo que gana mensual un jefe de administración y finanza por decir gana sus 35.000 38.000 olivianos entonces varía mucho dependiendo en dónde trabaja pero se dan estos sueldos ¿ya? como les digo ¿por qué? porque son declaradas empresas estratégicas entonces tienen no tienen ese tope o ese límite como tenemos nosotros en la universidad por ejemplo en la universidad igual querían presentar un proyecto de ley para que las universidades también sean declaradas como empresas estratégicas debido a que el proceso de enseñanza aprendizaje también digamos puede ser considerada una empresa estratégica así es que si no fuera por las universidades no tendríamos los profesionales dentro del estado pero como que es algo muy complicado entonces ha quedado solamente en ¿cómo se dice? ha quedado solamente en intenciones ¿ya? pero hay empresas públicas que ganan así por si gaseo pero en las empresas privadas no hay lío ahora entonces pongamos los sueldos por ejemplo el primero nivel 1 ¿cuánto gana? 35.000 el nivel 4 12.000 el nivel 5 4.500 el nivel 6 3.850 el nivel 2 26.000 y así sucesivamente podemos empezar a rellenar de todos los trabajadores ¿no ves? pero no es correcto que dentro de una de una empresa teniendo por decir alrededor de unos 100 o 200 o 1000 o 2000 o 3000 trabajadores estemos haciendo este tipo de anotaciones manuales por ejemplo en la universidad ¿cuántos trabajadores creen que son? unos 30 no son alrededor de 3000 ¿cuántos docentes creen que son? ¿tanto? sí así así es la vida ¿cuántos ¿cuántos docentes creen que son? 1500 son alrededor de 1850 docentes en toda la universidad entonces casi casi pero eso es todo en general ¿no? de todas las caseras de toda la universidad sí incluida todas las facultades y todas las carreras incluida ciudad y provincia todo lo que tenemos en la Gabriel no se olviden que estamos hablando de que tenemos facultades en Camiri en Valle Grande y en otras provincias ¿no? incluidos todos son como alrededor de 1850 proyectores y alrededor de 3000 trabajadores administrativos entonces imagínense hacer una planilla para esa gran cantidad de personas y que nosotros estemos haciendo así manualmente uno por uno uno que me puedo equivocar y dos que como que voy a tardar mucho ¿sí o no? imagínense que el gobierno diga incremento de sueldo a todo esto y que yo esté aquí a ver esto por el 102% que incrementó 2% tanto y que después te diga ah ya no es 35 es 35 700 imagínense estar haciéndolo así manualmente no termino nunca y por otro lado me puedo equivocar entonces para eso el Excel tiene muchas fórmulas que vamos a ir viendo algunas de las más importantes que es la que nos permite realizar este trabajo como por ejemplo ¿cuál? hay una fórmula que nos permite realizar búsquedas ¿ya? yo quiero buscar por decir este valor de acá lo voy a poner con amarillo ese valor de ahí el nivel salarial dentro de esta tabla y que me arroje en esta tabla busque ese valor y que me arroje este resultado ¿ya? ¿creen que se puede hacer eso o no? se puede se puede todo se puede en esta vía ¿no? menos volver de la muerte ¿sí o no? ¿o creen en la resurrección ustedes? no hay le cuento hay la vía después de la muerte ya después vamos a hacer un día especial ¿liza? ¿qué me dice? eso ya da miedo ya sigamos entonces ¿cuál es la fórmula que tenemos que aplicar aquí? podemos hacerlo de muchas formas pero la más indicada es esta que se llama igual buscar b ¿ya? o consulta b en el caso de que no les salga jóvenes la fórmula que vamos a utilizar fórmula a utilizar se llama opción 1 opción 2 si no les aparece con buscar b pueden utilizar consulta b ¿ya? en algunas computadoras está con buscar b en otras está con consulta b y cómo se van a dar cuenta cuál es la fórmula que tiene su computadora ustedes porque puede ser pues no por ahí yo les digo tiene que ser con buscar b y ustedes en su casa practican y no les aparece nada con buscar b entonces tienen que practicar con la otra que sería consulta b que es lo mismo ¿ya? por eso les estoy diciendo para que se acuerden ¿listo? entonces veamos yo aquí me voy a dar cuenta por ejemplo actualmente recién la reconfiguré la máquina que antes yo usaba buscar b y me voy a dar cuenta si sigue con buscar b depende del office y del window que tienen instalado a ver igual buscar b fíjense que cuando pongo buscar b no me sale ninguna fórmula de apoyo en ese sector entonces quiere decir que no voy a poder trabajar con esta fórmula en esta máquina o en esta computadora la fórmula que está diseñada para esto es consulta b ahí sí fíjense al poner consulta b paréntesis me sale un modelito allá abajo ¿sí o no? cuando les aparece ese modelo jóvenes quiere decir que esa es la indicada ¿ya? como los memes ¿no? cuando lo miran bonito a uno esa es la indicada ¿ya? así es que ya saben entonces siguiendo con la fórmula fíjense que toda fórmula se empieza colocando un igual después se coloca el tipo de fórmula que queremos desarrollar abrimos paréntesis y empezamos con la fórmula ¿qué dice? con letra azul ahí valor buscado ¿sí o no? es lo primero que tengo que colocar ¿cuál es el valor buscado? 35.000 35.000 pero el valor que voy a buscar eso es la tabla y ese es el resultado que quiero que me arroje ¿ya? los 35.000 el valor buscado es esta celda acá porque esa es la que me va a indicar qué valor quiero que me arroje lo que voy a buscar en la tabla ¿ya? ese es el valor buscado donde yo voy a cambiar si ese uno lo cambio por dos automáticamente tiene que cambiar el resultado porque lo que va a hacer es buscar en la tabla busca esa misma fila y me arroja el resultado que quiero ¿ya? valor buscado entonces ese de ahí el nivel salarial y pongo fíjense aquí en mi ejemplo como pueden ver sale punto y coma ¿qué quiere decir ese punto y coma? que ese es el símbolo que tengo que utilizar para separar mi lista ¿ya? mi lista de mi fórmula no puedo colocar por decir eso y directamente colocar la matriz por decir tengo que colocar un separador en este caso es ese punto y coma ahí en el ejemplo me sale fíjense punto y coma si no le sale punto y coma tal vez en su máquina a ustedes le salga solamente coma entonces ponen solamente coma y si no le sale coma de repente le salga esta barra acá esa de ahí ¿ya? esa barra se llama barra pipeline o publine que es un separador también que se utiliza en las computadoras que sirve para separar fórmulas ¿ya? si es que no les aparece en su máquina punto y coma ni les aparece coma entonces trabajen con el modelo que les sale ahí en este caso a mí me sale punto y coma o pueden también en alguna máquina salirle esa barra esa barra se la realiza presionando la tecla que está debajito de la tecla escape si no le sale esa barra presionando esa tecla que está debajito de la tecla escape entonces tienen que presionar la tecla alt y el número 124 ¿ya? se hace una combinación de celda para que les aparezca esa barra lo voy a colocar aquí separador de listas puede ser punto y coma puede ser coma o puede ser pipe line que se hace presionando al 124 ahí está entonces volviendo a la formulita yo que digo a ver igual consulta b paréntesis valor buscado este acá y pongo punto y coma que eso me sale en mi ejemplo y me dice en qué matriz voy a buscar cuando hablamos cuando dice matriz estoy hablando en qué cuadro en qué tabla voy a buscar ese valor en este caso selecciono esta tabla acá así puedo seleccionar con el título o solamente los valores ahí ya de las dos formas no hay problema yo prefiero solamente seleccionar los valores listo en esa tabla voy a buscar está bien y después pongo punto y coma y aquí me dice fíjense indique la columna en qué columna está el valor que quiero que me arroje en este caso está hablando de la matriz si esta de la matriz tiene fíjense cuánta columna tiene mi matriz dos columna uno y columna dos qué valor quiero que me arroje de la matriz la columna número dos no no la columna dos para qué voy a querer la columna uno es lo el básico quiero que me arroje la columna dos entonces pongo el número dos y cierro mi paréntesis ahí está ¿qué es lo que hace la fórmula? busca en ese en esa celda que está de color amarillo en el indicador de niveles busca el valor que yo pongo y me arroja el resultado ¿ya? y si por ahí el primero de mayo del 2022 hay un incremento salarial del 5% entonces fíjense qué es lo que yo puedo hacer pongo igual por el 105% y ahí está y para que quede bonito ¿qué es lo que hago? copio el formato listo esperemos un segundito fecha fecha corta ahí está ¿qué pasa? digamos ¿por qué hice eso? como ejemplo para que ustedes vean de que la columna no siempre puede ser columna 1 y columna 2 pueden haber valores en la columna 3 en la columna 4 etcétera ¿ya? entonces ¿qué digo yo? si en algún momento me dicen que hay cambios dentro de la planilla en el salario básico ¿verdad? si yo quiero ya hacer referencia a esta columna que tengo que hacer de nuevo si ustedes quieren consulta B igual consulta B paréntesis valor buscado ahí está esta celda de acá punto y coma ¿en qué matriz voy a buscar? entonces fíjense como ya mi matriz ya tiene 3 columnas selecciono las 3 columnas ¿listo? ya no puedo hacerme lo para decir hasta la 2 como ya tiene 3, 4, 5, 6 columnas puede tener o 1000 columnas si ustedes quieren selecciono toda la matriz pongo punto y coma y tengo que indicar en qué columna quiero que me arroje ahora la columna 2 o la columna 3 o la columna 1 la columna 3 la columna 3 quiero ahora porque esa ya está con el incremento salarial del gobierno cierro paréntesis ahí está sí o no y si yo cambio por decir este nivel 2 automáticamente ya busca el resultado sí o no ¿vieron cómo cambia? sí, ¿verdad? bien ahora antes de arrastrar ¿qué es lo que yo tengo que hacer? no sé si los que llevaron informática uno conmigo ya saben antes de arrastrar para que mi matriz no se mueva ¿qué es lo que hago? tengo que congelar ¿sí o no? hay que poner la fórmula del para que fije exactamente tengo que presionar la tecla F4 en en las celdas que corresponden a la matriz ¿sí o no? en realidad sería esta que está con verde y esta otra de acá fíjense que ya presioné la tecla F4 y me aparecen los símbolos de dólar ¿sí o no? ahí le hice una consultita entonces esa tabla debería estar en otra hoja que se llame parámetros ¿no? para que no se para que la fórmula funcione cuando se vayan agregando otras filas a la otros empleados a la lista que está arriba no se puede se puede vamos a ver más adelante de poder realizar eso pero por decir igual sin hacer eso igual se lo puede hacer de esta manera la clave es fijarle a la celda se pueden crear tablas por decir ¿no? pero así como está fija que por ejemplo está fijándolo de 28 si agrega un empleado ¿la actualiza? o sea ¿va a funcionar? se actualiza exacto se actualiza lo van a ver ahorita por ejemplo por ejemplo ahí ya seleccioné de donde comienza y donde termina la matriz y presioné la tecla F4 para que se congele y como me doy cuenta que se congeló me aparecen los símbolos del dólar en cada delante de la letra y después de la letra ¿sí o no? y presiono la tecla enter y arrastro ahora sí les voy a decir por ejemplo voy a a colocar todos mis trabajadores para que puedan visualizar los 20 trabajadores y van a ver de que miren al arrastrar ya de todos hace el cálculo ¿sí o no? ya no tengo que hacer uno por uno la fórmula ni estar colocando uno por uno lo que hago es arrastrar mi fórmula y automáticamente sale de todo ¿sí o no? pero para eso yo tuve que antes de terminar mi fórmula tuve que fijar o congelar esas celdas que no quiero que se muevan que está con verde acá le doy enter y arrastro y automáticamente fíjense que todas repiten busca aquí ¿no? en la columna esa del nivel y automáticamente la tabla o la matriz que congelé se mantiene igual ahí y busca el resultado y pueden verificar aquí dice nivel 3 ¿cuánto es? 18.900 a ver ahí está 18.900 a ver nivel 5 4.725 nivel 7 3.307.50 ¿correcto? sí dice sí ¿verdad? entonces fíjense que funciona ahora la pregunta que me hacía su compañero ¿qué pasa si yo dentro por de repente aquí yo digo tengo que colocar un trabajador ¿no ven? por ahí es el 1.1 y se llama a ver Abigail Yanil su carnet este acá y ella es la su gerente por decir igual depende de la gerencia y entró el primero de enero del 2021 es el nivel 1 si ustedes quieren o podemos crear el nivel le ponemos nivel 2 al arrastrar la fórmula fíjense que automáticamente ya sale sí o no a ver veamos 27.300 27.300 sí o no entonces yo puedo ir agregando más trabajadores lo único que tengo que hacer es agrego el trabajador y después arrastro la fórmula y listo ya bien eso es lo que respecta entonces a esta parte aquí que habla de el salario básico que se lo coloca de esa manera a través de fórmula listo ¿cómo lo sacó el incremento la tercera columna de abajo ¿cómo sacó el incremento de abajito este de acá sí sí ese ya eso es un paso muy sencillo que se puede realizar haciendo por ejemplo ¿qué pasa si a ver vamos a hacer una proyección el primero de enero del 2023 por decir la empresa dice le vamos a incrementar un porcentaje a ese salario básico ya sea a este o a este si ustedes quieren lo único que hago es poner un igual selecciono la celda la que quiero incrementar y digo en la empresa me dijeron que va a aumentar el salario el 3% entonces eso lo multiplico por él no por el 3% directamente por el 103% el 100% más el 3% sería el 103% para que ya me salga el total para no estar haciendo primero el 3% y después estar sumando listo y lo arrastro ahí está y para que tenga este formato bonito acá lo que hago es seleccionar esta partecita me tengo aquí donde dice copiar formato y fíjense que se pone así medio con destello y lo que hago es seleccionar y lo suelto y automáticamente copia el mismo formato se entiende ¿no? sí le dicen gracias alguna otra pregunta que tengan antes de pasar a la siguiente parte lo importante es que entiendan porque el examen va a ser de todas estas cositas que estamos viendo son cosas muy simples pero que son importantes se entiende bien ¿nadie más tiene preguntas? ¿esto lo va a mandar al grupo? sí estoy grabando va a quedar en el les voy a enviar al grupo sí le dicen por favor el video lo va a mandar ya ¿qué más? a ver otra preguntita le hice otra cosita digamos por ejemplo antes que empiece la clase no lo podría mandar lo que vamos a avanzar así para que nosotros igual vayamos al nivel de usted haciendo nuestras computadoras bien se los voy a pasar lo voy a subir a Classroom para que lo tengan listo y puedan practicar conmigo todo este archivo se los voy a enviar gracias el código no se olvide también hoy día se los voy a pasar que está en mi otra máquina Lizy la ponderación la ponderación a ver este tan 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 digo que está en Classroom está en Classroom pero ahorita voy a tratar de ver a ver esperen un segundito ya pasamos si cuesta la vida es dura es dura y despiadada peor cuando es estudiante miércales cualquiera se las cree si ustedes llevan una vida bella como van a decir eso están estudiando están tranquilos tienen problemas nadie los molesta no tienen mujer no tienen hijos no tienen corteja entonces que más le pueden pedir a la vida ya tenemos familia ah bueno ahí ya cambia la cosa porque el que habló ni corteja ya lo vi mentira mentira es jugando es broma es broma ya no seguro que tiene también esposa hijos la mayoría de los que estudia en la noche pues trabaja y si uno trabaja y estudia de noche porque tiene mujer tiene familia tiene marido ¿no? y tiene hijos hijas ¿sí o no? es así no bueno algunos no bueno eso si hay algunos que no pues a veces se inscriben de noche porque él es más cómodo etcétera ¿no? hay de todo en la viña del señor ¿no? bien a ver aquí está también no había opción pues ¿será? ah por el tema de los cupos no no hay dos en la mañana excepto licenciado Valverde pero ay no ah no hay muchos profesores también eso influye yo estaba esperando que ahora cupo para usted abrieron pero no tengo más de 100 alumnos creo sí más bien sí bien esta es la ponderación entonces vamos a ver ahí está son tres unidades que vamos a avanzar se ven dice unidad uno ahí está mejor ese es el contenido de la materia Microsoft Excel Intermedio y vamos a avanzado después tenemos la unidad dos vamos a ver paquetes contables y la unidad tres plataformas virtuales de impuesto nacional ¿ya? son esas tres unidades que vamos a avanzar en esta materia y esta es la ponderación cada unidad va a tener una ponderación de 30 puntos oye yo estoy grabando la clase ustedes me están haciendo hablar burrera siga siga nomás después ahí me haga pamfletear mentira más bien que siempre hablo cosas cuerdas bien cada unidad tiene una ponderación de 30 puntos y los prácticos valen 10 puntos así es que van a haber examen de las tres unidades ¿ya? en total tenemos una ponderación de 100 puntos ¿lo dicen? ¿va a ser virtual o presencial o parciales? yo quiero que sean presenciales pero si es que la universidad permite y autoriza lo hacemos presencial pero si la universidad no dice en ningún entonces no clave que respetar lo que digan las autoridades el rector en este caso el vicerector tengo entendido que ya van a dar exámenes o van a pasar clases presenciales las materias que son prácticas así es que esperemos a ver que saquen el comunicado y en base a eso ya vamos a ir organizando ¿no? ¿ya? pero si mientras no hagan nada no digan nada según yo no creo a mi parecer según he ido conversando charlando viendo más o menos el comportamiento no creo yo creo que el otro semestre recién ustedes nunca pasaron clases presenciales ¿no? no, Liza no, Liza no saben lo que se pierden es bonito no, Liza se gasta se gasta en comida transporte en pasaje transporte y uno les pide más material también ahí así es más fotocopia pero bueno lo bueno es que están aprendiendo a utilizar estas plataformas y se están ya como que familiarizando más con el uso de la computadora ¿no? a través de del uso del Classroom del Zoom yo creo que antes o no hace mucho tiempo antes de que entren a la U no soñaron estar pasando clases de esta forma ¿sí o no? ni nosotros los profesores pensábamos pasar así pero ahí está por fuerza mayor tuvimos que igual aprender y tratar de esforzarnos un poco más en enseñarles así pues ¿no? antes era para nosotros diferente la enseñanza así es que ha sido esfuerzo de ambos lados podríamos decir sí o no bien entonces ya tiene la ponderación ahora vamos a ver lo último de este cuadrito por si acaso jóvenes por ejemplo si yo les muestro este cuadro ¿no es? el cuadro ya está realizado ¿sí o no? solo estamos rellenando fórmulas y datos ¿verdad? lo que ustedes tienen que hacer es hacerlo desde el comienzo ¿ya? desde los cuadros desde la escritura de lo que dice acá poner la fecha los números y todo lo demás y darle los formatos que correspondan en el examen ustedes van a hacer esto por decir ahí en una hoja en blanco van a dar su examen no piensen que van a entrar con los cuadritos hechos y solamente a escribir la fórmula entonces necesito que ustedes vayan practicando por decir a cómo elaborar cuadros a ver por ejemplo aquí dice el número nombre completo cédula de entidad cargo sección fecha de ingreso nivel por decir salario ¿no es? y bla 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 entonces ustedes tienen que aprender a realizar esto a ponerle formato este centrar poner negrita ponerle colorcito ponerle cuadro y después tienen que aprender también así a rellenar porque en el examen van a hacer eso van a escribir por decir uno, dos, tres, cuatro, cinco y van a colocar los nombres los carnets y todos los datos que les voy a pedir yo no piensen que yo les voy a dar todo hecho y ustedes van a solamente a poner la fórmula ¿por qué? porque lo que necesito es que aparte de aprender la fórmula aprendan también y practiquen y no se olviden lo que aprendieron en informática uno a realizar este tipo de cuadros ¿ya? porque el avance tiene que ser completo pues ¿no? en su trabajo no les van a decir a ver hágame esta planilla y no se la hagan la planilla hecha la tienen que hacer desde el comienzo ustedes ¿listo? y no siempre puede ser una planilla de sueldo puede ser cualquier tipo de cuadro un cuadro de presupuesto un cuadro comparativo puede ser un cuadro de costos etcétera ¿no? lo que ya ustedes se van a ir especializando en las materias más arriba también tienen que tener la posibilidad de hacerlo en Excel ¿ya? bien otra vez voy a esconder algunas filas porque no entra todo a pesar que ya no importa ¿eh? ahí una filita voy a esconder cuando escondo no se olviden que no se borra queda escondida y cuando la quiero deje esconder selecciono ese sectorcito donde escondí le doy clic derecho mostrar y si quiero esconder un gran sector selecciono desde acá clic derecho ocultar ahí está ¿sí o no? bien dice currículum esta es una fórmula muy interesante que me permite con solamente darle un clic a esa celda abrir el currículum de cada trabajador ¿qué les parece? bien se llama hipervínculo eso se logra haciendo un pequeño procedimiento que ni siquiera es una fórmula en donde les aparece el archivo que ustedes carguen ahí les aparece automáticamente en su pantalla ¿ya? cuando le dan un clic por decir aquí voy a poner cualquier letra a ver currículum normal ahí a ver le voy a dar un clic a esta a esta celda le voy a entonces a crear un hipervínculo se dice clic derecho hipervínculo fíjense ¿ya? Silvia está mirando ¿no? hipervínculo ya ahí está y fíjense que me sale esta ventana donde yo puedo escoger qué archivo quiero que me abra a ver estos son planillas de Excel voy a irme a un archivo de Word a ver este de acá por decir hago de cuenta que ese es el currículum de ese trabajador ¿ya? seguramente va a estar en una carpetita donde van a estar todos los currículum de los trabajadores ¿ya? y le doy aceptar hago lo mismo para el otro currículum Roxana clic derecho a esa celda estoy repitiendo para que quede clarito hipervínculo ahí está la ventana donde voy a escoger el archivo veo que no está aquí subo un poco y busco otra carpeta y ahí está había estado acá digo no me hago hago de cuenta que ese es el archivo aceptar listo entonces ya tengo el hipervínculo por decir para todos y que se dan cuenta que dice para todos ¿ya? a ver le voy a dar un clic al primero al currículum de norma a ver un clic normal y debería abrir el archivo y si no abre estamos fregados ahí está ah buenísimo abrió veamos el otro currículum Roxana abrió o no abrió abrió entonces el archivo al final el archivo o el nombre que yo le ponga clic derecho hipervínculo hasta si quiero yo puedo puedo poner por decir a ver un ustedes quieren un pdf igual cuando yo le doy un clic tiene que abrirlo ya sea word sea excel pdf lo que sea por eso se llama hipervínculo es lo que me vincula a algún lugar a algún archivo que yo quiero abrir ya sencillo ¿verdad? 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 ¿sí o no? sí dicen muy bien ya la siguiente clase vamos a entrar a esta planilla de sueldo que vamos a realizar paso a paso todo lo que lo que se tiene que hacer aquí ¿ya? yo creo que es suficiente por hoy día por ser la la primera clase oficial con el contenido de la materia y ya conmigo nos veríamos el día jueves si Dios y la Virgen quiere ¿listo? listo ya lo que voy a hacer ahorita para terminar la hora voy a crear el código de Classroom le voy a pasar el código de Classroom la voy a crear la clase para que ustedes se apunten a esa clase y les voy a pasar todo lo que estoy el video y el archivo de Excel que acabamos de avanzar hoy día lo voy a subir también a Classroom para que ustedes puedan ir repasando ¿listo? listo la clase de la clase Gracias.